Nadie como tú En la oscuridad, porque tu pasión Aún está en mi piel y quisiera verte otra vez Nadie como tú, me dio felicidad Por eso será, que te extraño más Y mi corazón, repite sin cacer Que después de ti, nada es igual Porque tus besos no se borran de mis labios Y tus caricias las estoy necesitando Daría todo por tenerte en mis brazos Aunque sea una vez Porque amarte Fue la cosa más sencilla Pero olvidarte está costándome la vida Quiero mi alma, por la fe que algún día Te daremos Nadie como tú Te dio felicidad Por eso será, que te extraño más Y mi corazón, repite sin cacer Que después de ti, nada es igual Porque tus besos no se borran de mis labios Y tus caricias Y tus caricias, las estoy necesitando Daría todo por tenerte en mis brazos Aunque sea una vez Aunque sea una vez Porque amarte Fue la cosa más sencilla Fue la cosa más sencilla Pero olvidarte Está costándome la vida Porque amarte Y no mi alma Con la fe que algún día Deberé volver Y no mi alma Con la fe que algún día Deberé volver Ya 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 ya